A continuación, Santa Misa. Tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú y Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Santa María, de los luchadores del Padre, de la iglesia de Dios, en que tú y Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Santa María, de los luchadores del Padre, de la iglesia de Dios, en que tú y Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Un día, un día, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Bienvenidas, hermanas y hermanos, a nuestra celebración eucarística. Hoy damos gracias por la salud y bendiciones recibidas de parte de la familia Cuesta Cárcamo. Oramos por la salud de las hermanas Jiménez Herrera. Oramos también por el eterno descanso de Juan Carlos Quevedo, Juan Diego Quevedo, María Mercedes Vizcaíno, Antonio Vizcaíno. Por el eterno descanso de Felisa Herrera López, quien cumple un año más de su sensible fallecimiento. Por el eterno descanso de Felisa Cruz Herrera, quien cumple años de fallecida. Para que el Señor les conceda la paz eterna. Oramos además por ustedes, sus hogares y familias. Por todo nuestro país, para que cese la violencia. Y oramos también por todos aquellos que nos acompañan a través de nuestra querida televisión arquidiocesana. Sobre todo quienes se encuentran con quebrantos de salud. Quienes viven momentos de soledad y depresión. Para que el Señor con su amor y gracia les fortalezca. Y hoy nos unimos a la iglesia que recuerda a San Bernardo Abad, doctor de la iglesia. Es Abad del Monasterio del Cister en Francia en la primera mitad del siglo XII. Monje contemplativo y de actividad desbordante. Iniciamos invocando a la Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. En unos segundos de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos Señor Dios nuestro Tú hiciste del Abad San Bernardo, inflamado en el celo de tu casa, una lámpara ardiente y luminosa en medio de tu iglesia. Concédenos por su intercesión, participar de su ferviente espíritu y caminar siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Lectura del libro del profeta Ezequiel El Señor El Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos. Pero no llores ni hagas duelo ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara ni comas comida de duelo. Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente, ¿quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí, el Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto. Voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó. Y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolarizado, rechazó a sus hijos e hijas. El Señor pensó, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban. Porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios. Y me han encolarizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo. Y los voy a encolarizar con una nación insensata. Aleluya, 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 Aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio Él replicó, ¿Cuáles? Jesús le dijo, Le dijo entonces el joven, Todo esto lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor Pueden sentarse. Hoy encontramos este texto donde este joven expresa lo que muchas veces puede ser que ha pasado por nuestra mente. Muchas veces ha sido el deseo de nuestro corazón. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, no morir, que mi vida continúe. Seguir adelante. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero cumplir los mandamientos para hacer ese camino de acuerdo al plan de Dios, ese camino también de salvación, pues tenemos los mandamientos. Y este joven expresa obviamente con sinceridad, se nota que era cierto esto que le decía, porque el Señor le cree acerca de que esos mandamientos ya los había cumplido, ya les habían sido enseñados y él había pues seguido adelante con estos mandamientos. Primer paso, primer paso, seguir el mandato del Señor, y sabemos que él nos ha dado por encima de todos estos el mandato del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero continuando con el texto, Jesús le da una clave más, le invita a dar un paso más. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme. Primero cumplir los mandatos, que como hemos explicado, esos mandatos de no mentir, no robar, al final son como señales de tránsito, que me permiten conducirme en la vida. Hay quienes han visto de una manera negativa los mandamientos, diciendo son prohibiciones, pero más bien son orientaciones. Y al final me doy cuenta que si yo acato los mandamientos, el primero en salir ganando soy yo. Si logro vivir los mandamientos, el que logra muchos beneficios es la misma persona que cumple esos mandamientos. Pero luego algo más, ve y vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Aquel joven dice, se fue entristecido. ¿Por qué? Porque era muy rico. Aquí el problema es apegarme a la riqueza. El problema no es ser rico, el problema es apegarse a la riqueza. Lo hemos explicado, puede haber un pobre, pero que es egoísta, avaro, lo poco que tiene jamás lo comparte, lo poco que tiene se apega a eso. Y puede haber un rico que es capaz de compartir, es capaz de despegarse y no estar apegado a las riquezas. Entonces es más bien la actitud que el hecho de ser pobre o el hecho de ser rico. Aquí el problema de este joven es apegarse a la riqueza. Por eso dice, se fue entristecido porque era muy rico. Casi diciendo, bueno, ese paso pues no lo voy a poder dar, ese paso final no soy capaz de darlo. Y por eso se va triste. Ser desprendidos, no apegarme, no solo a la riqueza, ¿cuántas cosas nos podríamos apegar? Nos podemos apegar, no lo sé, a un vehículo, a una persona, a una casa, a algo que nos agrada demasiado, nos apegamos. Al final también esos son los vicios, apegarme a una bebida, apegarme a una droga. Bueno, hoy el Señor nos invita a estar desapegados, a ser capaz de renunciar para estar con Él. Que mi vida sepa estar con Él. Y lo hemos explicado, no significa dejar todo lo que tengo y pues venirme aquí al templo. Sino aquello que tengo, aquello que hago, aquello en lo que ocupo mi tiempo. Pues siempre orientarlo hacia el Señor, orientarlo de una manera que sea constructiva. Ahí en mi trabajo pues no solo verlo como una actividad para ganar dinero, sino mi trabajo también como una oportunidad de servicio, de ayuda a los demás. También ver desde otra perspectiva lo que hago cada día. ¿Por qué? Porque estoy tratando de vivir los mandatos del Señor. Porque no me apego a estas cosas, sino trato de apegarme a Jesucristo. Trato de estar en la sintonía de su persona y de su palabra. Nos ponemos ahora de pie, por favor. Confiando en la intercesión poderosa de San Bernardo, siervo fiel de Dios y pacificador, incansable de los cristianos en discordia, presentemos al Señor nuestras oraciones. Vamos a orar diciendo, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Para que la riqueza espiritual de los escritos de San Bernardo y de intérprete de los misterios de Dios se difunda entre los fieles de las diversas lenguas y sea alimento para su vida cristiana, roguemos al Señor. Para que arraiguen los monjes y monjas aquel deseo de Dios y de los valores trascendentes que impulsó a San Bernardo, sostén firme la fe a trabajar por un comportamiento auténtico de los cristianos y de la vida monástica, roguemos al Señor. Para que la austeridad de vida de San Bernardo, restaurador de la disciplina monástica, quiso para sus monjes, anime a los cristianos a dominar su afán por los bienes de este mundo y a poner su corazón en el cielo, roguemos al Señor. Para que todos los que buscan a Dios y hagan en él una vida espiritual intensa, encuentren acogida y orientación para sus deseos en los monasterios y cercentes extendidos por el mundo, roguemos al Señor. Atiende, Padre amoroso, todas estas oraciones y súplicas que confiando en tu amor y providencia te hemos dirigido. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Yo no soy nada, ni del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, Toma mis manos, te amo, Toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Oh Dios, cuando de rodillas te miro Jesús, veo tu grandeza y mi pez en él. Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Te ofrecemos Señor este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernabé Abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu iglesia. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, yo del universo, santo es el Señor, yo del universo. Santo, 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 del Señor, osana, osana, osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Raúl Martínez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Juan Carlos Quevedo, Juan Diego Quevedo, María Mercedes Vizcaíno, Antonio Vizcaíno, Feliza Herrera López, Feliza Cruz Herrera, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Catalina, San Bernardo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Ordero de Dios, Ordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, en los piedras, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Ordero de Dios, Ordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, en los piedras, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Ordero de Dios, Ordero de Dios, que borraste esta mancha de pecado, Dános la paz. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. El Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios, que weekendche del mundo, dice, Gracias. 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 Gracias te doy, mi Señor. Tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Tú me haces sentir tu gran bondad. Yo cantaré por siempre tu fidelidad. Siempre a tu lado estaré, alabando tu bondad. A mis hermanos diré, el gran gozo que hayo en ti. En ti podrás siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad. Nunca fallarás. Nunca fallarás tu gran amor, ni tu perdón. Me quieres tal como soy. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Oremos. El alimento que hemos recibido, Señor, produzca en nosotros su fruto, para que, instruidos por la doctrina de San Bernardo y confortados por su ejemplo, nos dejemos arrebatar por el amor de tu unigénito Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Feliz día para todos ustedes. 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 Venga, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, cada vez que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad.